del Movimiento Humanista de Resistencia 2012 y a mí me parece muy importante que podamos escuchar su voz es una voz de un discurso absolutamente diferente de la Argentina es una voz que habla desde el alma es una estratega NATO que puede enfrentar las cuestiones más difíciles de una manera tan rápida que yo que estuve en la academia por tantos años digo, en realidad hay magnesios en la academia que en los humildes de corazón donde no hay necedad y yo creo que esa escuela de la vida que tiene entonces esa experiencia de la vida acumulada, internalizada puede ser considerada como una de las fuentes de conocimiento más importantes que ha dado la humanidad que es la sabiduría que es una cosa, un tipo de conocimiento distinto desde la ciencia que es un tipo de conocimiento distinto de la praxis pero energético de la praxis y que une la praxis con los valores más profundos y con la reflexión desde el alma, no desde la mente esa sabiduría que ha sido para que ustedes entiendan el tipo de conocimiento la sabiduría es propia de las grandes religiones de la humanidad es propia de Buda, de Cristo y en este siglo de un mandela de mucha reflexión en la cárcel, de un grande la sabiduría está negada por la ciencia que ha, más que por la ciencia, por el cientificismo que ha determinado un consenso político por lo cual la validación del tipo de saber se sobrepone a todos los otros y le niega validez al mismo tiempo porque el conocimiento científico es muy importante pero es un ámbito del conocimiento cuando esto se desarticula de conocimientos más profundos vienen los efectos tecnocráticos burocratizantes, corruptos y sin valor que caracterizan hoy a toda la civilización por eso la verdad que yo trabajo desde la fundación misma del movimiento para una república de iguales por el cambio de un paradigma y eso se expresa en el contrato moral roto en el mundo moderno en la comunicación del hombre rochero mismo que solo viene del silencio que solo viene cuando uno puede ingresar a uno mismo si uno no puede ingresar a uno mismo uno es un extraño para uno mismo y su peor enemigo es sus hombres que son sus miserias por eso vemos tanta tanto hombre y mujer débil pendiente del pensamiento de las mayorías simplemente porque está está incomunicado con su riqueza personal que tenga toda la riqueza interior del mundo este movimiento va a tener momentos de ascenso momentos de disenso momentos de éxito momentos pero no hay que confundirse a veces los que pierden dinero se olvidan de la moral cuando los recuperan se olvidan de la moral entonces hay que tratar de conformar un núcleo que sostenga esto con un cambio cultural donde mucha gente pueda estar involucrada creo que hay muchos que en medio de la oscuridad sostienen muchas luces la tarea del movimiento es hacerlo converger para empezar a construir desde ahí esa es la tarea y el llamado a los excluidos morales tiene que ver con que los excluidos morales están en todos lados también en algún momento cuando Lilita me planteaba del contrato moral yo le decía es lo mismo que en el comienzo del capitalismo se hizo con la dispersión de las clases sociales como el contrato social de Rousseau se me decía no es otra cosa porque yo me veía en una negociación con Moyano no me decía es otra cosa el contrato moral es una cosa que sale del interior de cada persona y yo creo que eso es lo importante estamos en la etapa del contrato moral que es un contrato con uno mismo ¿no? es un contrato con nuestro propio interior que nos dice que cosas están bien y que cosas están mal y empezar a confluir desde ahí en la búsqueda de este de este nuevo humanismo también palabra que se recompone se recicla cada vez que la sociedad entra en crisis el humanismo aparece como una un faro donde se proyecta lo que nosotros queremos yo los liderazgos lo que dicen donde tenemos que ir lucha contra el clientelismo en el conurbano yo les puedo asegurar que hubo mucho en la etapa dual de más pero todos los liderazgos fueron quebrándose de alguna manera y el poder seduce de distintas maneras yo me acuerdo cuando en algún momento nos hablaban de tomar los planes sociales y a mí me decían ahora vas a tener te damos 5.000 planes y vas a tener 5.000 personas y yo en el interior mío sin poder explicar lo decía no serán personas serán clientes serán objetos y no pueden ser si uno se mantiene en los valores de los liderazgos me parece que la posibilidad de construir una sociedad distinta está y en los valores del humanismo en donde nosotros tenemos que abrevar para encontrar la salida a todo esto la convocatoria a los incluidos morales para construir este movimiento para una transformación profunda de la sociedad y para ayudar a construir liderazgo de conducta y cuando hay muchos prejuicios y cuando nosotros decimos estos desayunos se cobran muchos dicen bueno pero se cobra mucho si le estamos pidiendo porque no tenemos dinero y eso es una verdad tenemos que reconstruir el instituto Ana Arendt tenemos que empezar a salir a construir el movimiento en el interior y no tenemos dinero y se cobra y le pedimos colaboración a todos y como la política se financia cuando uno se apropia del Estado o se financia de manera no clara cuando uno pide dinero aparece el prejuicio y decir pero es para tal cosa no será que están de nuevo sacándole la plata a la gente nosotros tenemos que cambiar esa cultura yo leía y desde mi punto de vista ideológico traer este ejemplo a ustedes no es fácil leía hace dos o tres días en el diario clarín dos parámetros para decir que un candidato en Estados Unidos le va bien una son las encuestas todos conocemos y otra es las escenas de recaudación dice que se estaba recuperando el candidato del partido republicano porque la escena de recaudación le había ido muy bien porque si la sociedad está dispuesta a aportar para que esos candidatos puedan hacer política y no estar dependiendo del Estado o dependiendo del financiamiento de la droga o de los bienes mal habido esa sociedad se está comprometiendo de alguna manera en eso a esos sectores en los que convocamos sobre la cuestión porque también nosotros en el entendimiento tenemos que comer le digo hay un libro que se llama nuevos líderes conducta de los valores que escribe Soledad que escribo yo y que escriben 21 líderes que están ahí para la venta ahí van a encontrar algunas pistas sobre lo que queremos decir porque en esto también hay muy pocos líderes que puedan tener todas las conductas necesarias para ser un líder en su ser completo si uno no se mueve siempre hay salida el problema es que lo que quiso la Argentina digo la Argentina política la Argentina económica la Argentina intelectual es torcer la posición de algunos liderazgos y el castigo que vino porque no se doblar es el castigo de la derrota de la locura y de todo eso pero claro un loco es el que no se mueve el aquietamiento de mi chino entonces uno lo que tiene que hacer es no moverse nada más que eso no moverse de los valores no moverse de la posición no importa si son 10 si son 1 si este es un régimen que se tiene que hacer cargo de la fiesta en su totalidad